Ya se lo decíamos, desde horas de la noche, intensa lluvia se registró en varios puntos del territorio guatemalteco y por supuesto que generó inconvenientes, algunos daños y estragos. De hecho, la Conrede está realizando el monitoreo correspondiente para tener ya los datos oficiales que han dejado estas lluvias. Y es así como las intensas lluvias que cayeron en miércoles por la noche también afectaron las instalaciones de la estación 21 de la cabecera local. Malo, ingresaron directamente al primer nivel y contaminaron cisternas que guardaban agua potable y además los pantalones, dice, y elementos de esta compañía bomberil. También se reportaron algunas viviendas en las mismas condiciones. Mire cómo quedó esta estación completamente afectada. El agua ingresó, contaminó ya las cisternas con agua potable y bueno, la situación es complicada. Ya los mismos representantes de esta compañía, de los socorristas, en fin, estarán haciendo la evaluación de daños para determinar a cuánto asciende lo que ha afectado, lo que se han visto afectado directamente por las intensas lluvias. Mire cómo quedó, impresionante. Y le decíamos también varias viviendas quedaron afectadas por la misma situación. Prácticamente estas calles se convirtieron en ríos que poco a poco, pues el agua iba arrasando con lo que tenía a su paso. También se reportaba incluso la caída de algunas motocicletas que había costumbre de dejarlas afuera de las residencias, en fin, que esta mañana pues amanecieron directamente tiradas en el suelo. Impresionante cómo el agua ingresó no solo a esta estación bomberil, sino a varias viviendas del sector. Gracias por ver el video.